La bolsa de Santiago abrió en verde en una mañana en que destacaba el alza de los títulos de Cap y Besalco. Wall Street, por su parte, abrió a la baja, arrastrado por un descenso del petróleo y con los inversionistas pendientes de Berison, tras anunciar un acuerdo para comprar Yahoo. El dólar comenzó con leves ganancias impulsado por un retroceso del precio del cobre. El metal rojo cerró con pérdidas en la bolsa de metales de Londres, cortando así dos sesiones consecutivas al alza. La jornada de hoy estuvo marcada por las expectativas de los inversionistas en torno a estrategias más activas de las principales economías del mundo para apuntalar el crecimiento global. Y los precios del petróleo caían este lunes y se mantenían cerca de mínimos en dos meses, en medio de preocupaciones de que un superávit global de crudo y productos refinados pueda presionar a los mercados por un tiempo. Y los precios del petróleo caían este lunes y se mantenían cerca de mínimos en dos meses,